Los materiales que utilizo son un cordón de algodón y tela metálica cuadrada como soporte transparente para bordar sobre ella. A mí siempre me gusta unir arte con diseño, la parte artesanal con la parte industrial y lo que tiene este proyecto es que son píxeles. La imagen pasa por el ordenador y al final son cuadros y se transforman en píxeles. En este proyecto lo que he visto es que mucha gente se siente muy identificada con ellos porque han hecho de pequeños, han bordado en el colegio o lo que sea, sobre todo con sus madres y sus abuelas. Y siempre me cuentan alguna historia de si les ha pasado con su abuela o que bordaban. Entonces es algo que les llega mucho a su infancia. Es un proyecto sensorial, el volumen tiene relieve, a la gente le gusta mucho tocarlo y como anécdota en Salamanca, cuando terminé de colocar la pieza pasaban una pareja de ciegos y fui a ellos, los acerqué y la cara suya de satisfacción, de felicidad, de poder tocar una pared con una textura agradable, pues a mí me llenó muchísimo más. Lo que me gusta de mi trabajo es poder transmitir emociones con el espacio. Ya no puedes quedarte con lo que has hecho al principio. Cada proyecto es un reto más. Siempre hay que dar algo más de ti.